¿Qué tal Dr. Arvin? ¿Cómo estás? Muy bien, Dr. Arvin. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por visitarme en mi oficina. Estás en mi oficina. Muy linda, muy linda oficina. Gracias por venir. Sí, mis preguntas son, hemos tenido unos éxitos de nuestras batallas legales y yo necesito saber cómo es la situación jurídica del proyecto de El París Verde, de los fundadores, de los pobladores y del presidente. Entiendo. Bueno, la situación jurídica del proyecto de urbanización actualmente van cerrando causas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Los clientes de Reljuk o personas que van a comprar terrenos en Reljuk normalmente acuden a un abogado. Cuando ya no se halla en el proyecto, entonces consulta con el abogado y el abogado, en este caso específico, Marta Raviolo, a quien representa a la mayoría de los alemanes, acuden al Ministerio Público. ¿Para qué? Para forzar una rescisión de contrato, el cual no es el camino y tampoco se dan las condiciones para poder hacer una rescisión de contrato. ¿Por qué? Porque Reljuk lo que hace es vender propiedades. Y si un cliente viene, visita el Paraíso Verde, le gusta el proyecto, quiere vivir en el proyecto de urbanización y lo compra. ¿Cuál es la estafa? Sí, a mí nunca parece como una estafa porque esto es normal en todo el mundo. Los clientes compran terrenos y si quieren salir necesitamos vender. Él necesita vender sus propiedades, no nosotros. Si nosotros estamos agentes con un poder para revender, esto no tenemos una obligación. Pero yo estoy jurídico en Austria y yo sé que este es un método de unos abogados. Si un pedido, negociaciones, ellos no quieren, ellos quieren sacar dinero del cliente. Entonces, un pedido en un proceso legal y civil está muy caro, pero está mucho más barato hacer una denuncia. Y la denuncia, el objetivo es el miedo de nosotros y nosotros pagamos porque tenemos miedo. Pero este método, para mí, es el chantaje, extorsión y es un delito criminal, en mi opinión. Está perpetrado en Europa también y Paraguay es no diferente. Sí, es así. Mi pregunta es, ¿este proceso normal? Bueno, desde el punto de vista jurídico, normalmente, digamos que se torna normal. Se torna normal aquí en nuestro sistema por ciertos abogados. En este caso, Marta Raviolo tiene un poder de parte de su cliente, denuncia que ya fue desestimada o fue pedido al juzgado penal de garantía que sea desestimado, mejor dicho, la causa Matías Polam, por ejemplo, que mucho dañaron a la empresa Reliup en su nombre y en su reputación, como a los miembros directivos de esta empresa. Como es tu persona, la señora Silvia, el doctor Juan también, dañó la imagen de la empresa. Con esto, lo único que hace es perjudicar a la empresa. Ella, en su escrito, alega una fantasía diciendo que no hay nada, que sus clientes ofuscados acudieron a la empresa, que fueron engañados. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el engaño? Si el señor Matías Polam acudió a tu persona, te preguntó por el proyecto, usted le dijo, sí, este es el proyecto que existe, son las propiedades que hay, él eligió y compró. Y el caso de Matías Polam en particular tiene una casa edificada a su gusto. Situación que la Fiscala, la Fiscala Interviniente, se constituyó en el lugar porque yo como defensa he solicitado al Ministerio Público que se constituya en el Paraíso Verde para que vea la realidad. Y en el Paraíso Verde hoy día existen más de 100 casas habitadas. Y todo con familias europeas. Eso fue lo que le demostré a la Fiscala. Ella se quedó muy sorprendida, maravillada también, porque vio que hay un progreso en la compañía Tardí de Departamento de Casa Pá. Correcto, correcto. Por eso, el señor Polam tiene una casa, lotes, y este lotes él puede vender. Yo, clientes han preguntado, ¿puedo comprar este? No casi, casi, no completo, semi-completo. ¿Puedo comprar este? Yo sé, yo no tengo un poder. Y esta persona quiere dinero, pero quiere dinero de nosotros. Nosotros desarrollamos esta propiedad. No estamos, estamos recomprados. Para mí es una locura si vos compras un terreno, construes un caso y cambias tu opinión y ir a la oficina de la empresa. Y dice, yo he cambiado mi opinión. Yo quiero mis dineros a las viernes. Y para mí esto, como mafia, ¿por qué? Mafia dice, si no pagas hasta viernes, yo voy a destruir tu pizzería. ¿Entiendes? Es mismo, es solamente en internet. En internet, es mismo, es misma estrategia. Si no pagas hasta una fecha, yo voy a denunciarte y yo voy a hacer un mal video en TikTok. Es mismo de mafia. Absolutamente el mismo de mafia, eso es criminal. Y yo quiero que estas personas necesitan, necesitan, ponemos a la juez. Para nosotros, alemanos y austríacos y extranjeros, no hablamos el idioma. Esto para nosotros es un gran desavantaje. Marta Raviolo tiene una actitud de ir a la cámara y saber el idioma. Y nosotros no tenemos una voz. Nosotros tenemos una voz para defendernos. Y esto es un gran problema. Y por eso, nosotros, víctimas de un gran crimen que nosotros estábamos denunciando, raviolo no, no denuncia, pero raviolo quiere, con sus clientes, quiere hacer un chantaje y una extorsión del proyecto. Sí, doctor Robin, es, es, yo también lo siento así, pero en realidad el sistema judicial funciona. ¿Por qué funciona? Porque la abogada raviolo hizo una denuncia, si bien o mal lo hizo, y está en su derecho a hacerlo. El Ministerio Público, quien es quien realmente representa a sus clientes, es la encargada de investigar la situación de hecho, si ocurrió o no ocurrió la estafa. Para que ocurra la estafa, tiene que haber una transacción. Esa transacción, de hecho, lo hay. En Reliub ingresó dinero de un cliente X. Pero también tiene que haber un objeto de venta. En este caso, el inmueble y los metros cuadrados vendidos, que también existe. Entonces, es allí donde nosotros, yo personalmente, que soy abogado de Reliub, demostré a la justicia de que no estafamos a nadie. Simplemente vendimos una propiedad. ¿Por qué te digo que el sistema funciona? Esta abogada y sus clientes nos dañaron en la imagen, es cierto. Pero ahora tenemos la oportunidad de recuperar eso. ¿Por qué? La Fiscalía ya desestimó dos denuncias. El juzgado penal de garantía, tenemos que tener una audiencia preliminar en donde se va a desarrollar esa desestimación. El juzgado, hablando pronto y rápido y sin términos técnicos, para que podamos entender todo, va a estudiar la situación. Y si esa desestimación corresponde, lo va a admitir. Entonces, se archiva la causa. Con esa resolución, vamos a hacer una denuncia, vamos a actuar judicialmente en contra de Marta Raviolo por falsa denuncia y sus clientes. No hay otro camino. No nos dejaron opciones. Si bien ella acudía, perdona que te corte, pero si bien ella acudía por las vías correctas, hablar con nosotros, de repente decir, bueno, ya no quiero más la propiedad. Entonces, nos hace un poder. Vendemos tu propiedad y cuando vendemos, te damos. Total, es el dueño del terreno. Era otro el camino, pero ella más se concentró en dañar nuestra imagen. Y el daño de nuestra reputación y difamación del proyecto es muy, muy grande. El daño más grande del daño del presidente antes es mucho más grande. Estos vídeos son millones de euros o dólares en daños y yo quiero que estas personas que causan un daño necesitan pagar por el daño. Esto es normal en todo el mundo. Si haces un daño, necesitas pagar por el daño. Y todas las propiedades de clientes que querían salir del proyecto de ley para resolverlo, todas las propiedades serían vendidas hoy si no, Polant y otros hacen estos mal vídeos. Todos los clientes que quieren salir o quieren construir una casa tenían estos dineros ahora si no fueron estos vídeos malos. Exactamente, así es. Es correcto lo que está... En otro caso, no vídeos, pero las redes sociales. Tenemos muchas, muchas contribuciones. Señora Emerald, Mrs. Emerald fue su nombre en las redes sociales. Y mentiras, 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 mentiras de mí, de mi esposa, del proyecto. Y por eso no puedes decir mentiras y cientos de extranjeros que quieren ir al Paraguay cambian su opinión y son ahora en otros países o son en otras partes de Paraguay y no tienen una comunidad que es segura y es un muy, muy grande proyecto para vivir. Por eso ha causado estos vídeos y estas redes sociales que han difamado nuestro proyecto y nosotros, mí personalmente y mi esposa, para años, dos años y más. Es la verdad. A diferencia de esta gente que dañó la imagen de la empresa, sin documentos... Sin documentos. Nosotros decimos la verdad. Por eso es que mi persona ahora aparece en este vídeo, porque soy la defensa de Relyuk, soy el abogado de Relyuk. Y si estoy dando la cara es porque estoy hablando con propiedad. Nosotros tenemos una denuncia con una... o sea, dos denuncias. Actualmente ya varias fueron desestimadas. Estas dos siguientes, la misma situación, van a ser desestimadas. Y hemos demostrado una vez más que no existe estafa. Ahora bien, la situación administrativa del cual tanto se agarra esta abogada y dice que hay problemas en Relyuk. Sí, las hay. Pero una empresa de S.A., una sociedad anónima, tiene su directorio. Y ese directorio no estuvo conforme simplemente con el ejercicio 2023 y es lo que le reclama al expresidente. Y esa rendición de cuentas lo están haciendo judicialmente. Es una situación totalmente aparte de lo que tenga que ver los clientes. Ellos van a derimir sus diferencias en el poder judicial y lo están haciendo de buena manera. Yo no veo cuál es el conflicto. El sistema judicial está funcionando. Sí, sí. Este daño es también en el sistema de Paraguay. Este daño del señor Raviolo y este es... Yo digo, invasores kamikaze, porque esto causa daño de su mismo y otros inversionistas. Por eso, yo creo que es un gran daño en la confianza de extranjeros y la gente que quiere mudarse al Paraguay. Es un gran daño en la reputación de la justicia y un gran daño para el fiscal y los jueces. Doctora Ariel, es muy difícil para creer, pero yo he visto fotos de una denuncia afuera del Palacio Justicial y adentro del Palacio Justicial, el Palacio Justicial y el Palacio Justicial y el Palacio Justicial. Sí, doctor. Me da vergüenza tener que admitir, pero sí. Justamente te comento cómo fue. Salí de mi oficina, me dirigí al Ministerio Público para revisar las carpetas, mis causas, mi trabajo cotidiano, mi vida normal. Y le encuentro ahí un grupo de gente, habla diferente al nuestro, eran europeos y estaban allí dos conocidos. Entre ellos, la abogada Marta Rabiolo, capitana de la manifestación. Fue una manifestación y dentro de esa manifestación, que había como 13 personas más o menos y no eran más, solamente tres eran los clientes de ella, tres denunciantes. Otros fueron, yo sé estas fotos, otros eran dos pobladores del Palacio Verde, dos de 240, y fueron personas que nada, tienen nada que ver con el Palacio Verde, pero son agentes de asesores para vender inmobiliarias, tienen interés para dañar nuestro proyecto. Y este fue en este grupo, personas que no tienen nada de ver del proyecto. Es así, pero te comento que subí al segundo piso de la unidad penal y les encuentro otra vez a ellos ahí, la abogada al frente y el resto siguiéndole con sus letreros. Sinceramente me dio mucha vergüenza porque no es un método, nunca vi ese método, pero es un método que a ella le encanta usar. No es una estrategia. Lo que ella quiere hacer con eso es forzar a la fiscal interviniente o al juez, haciendo manifestaciones a que decida lo que ella quiere. Y eso no funciona. Para eso están los procedimientos, para eso está el código progresal penal, el código de procedimiento por el cual se rige el abogado a la hora de defender y el fiscal a la hora de investigar. No es el mecanismo, una manifestación no es el mecanismo. Es más, deja a mi parecer, yo no lo haría. Pero si a mi parecer deja muy por debajo el nombre de una persona que está trabajando así. Para vos como abogado y para vos colegas abogados, yo creo que está en vergüenza. Sí, a mi parecer sí. Y yo no fui parte de esto. Estos fueron nuestros enemigos, pero yo necesito disculparme por esta situación. Hemos causado este evento y hemos estado haciendo con estas personas daño del sistema de justicia y del país. Mil disculpes. Sí, pero vas a tener que disculparte nuevamente porque seguramente que para la fecha de la audiencia preliminar van a volver con sus manifestaciones. Estoy seguro. Es el único método que conocen. Justamente, doctor Erwin, tuve la oportunidad de conversar con un grupo de alemanes, con un intérprete, con un traductor. Hablaba un poco español, pero fui para entender cuál es el problema entre ellos. Y les dije yo que los europeos, los hermanos europeos, tienen que estar unidos en el paraíso verde. Es la única forma de que ese proyecto pueda llegar a su fin. De hecho, ya está en un 90%. Ahora solamente falta el entendimiento. Yo creo que es muy importante decir que el 90% o el 95% de los inversionistas y los pobladores son unidos, son con nosotros. Por el proyecto y por los fundadores, solamente más o menos 5% hacen este ruido, hacen esta guerra, para nada, y hacen esta difamación. Y 95% de los pobladores son víctimas, no solamente del presidente antes, pero son víctimas ahora de Raviolo, de Poland, de Helareta y de otros de estos inversores kamikaze. Sí, pienso igual, porque realmente el abogado litigante debería de pensar más en el cliente, en lo que al cliente le conviene, no en su propio bolsillo. Entonces lo que al cliente le conviene es conciliar, llevar la fiesta en paz. Si de repente no le gusta más su terreno, lo pone en venta. Es natural, en cualquier punto del país es así. En el mundo es así. Si no te gusta el lugar donde está, tienes que venderlo, o le da un poder a la empresa, o le da un poder al Dr. Erwin para que lo venda. Y una vez vendido, se le devuelve su dinero. Y si sin estos videos, sin esta difamación, con la difamación, nosotros hemos vendido, desde mi presidencia, hemos vendido 81 propiedades. Vendido, revendido, ha cambiado. ¿Sí? Revendido, vendo, vendido, ha cambiado. So, sin estos videos, probablemente vendemos 300 propiedades. Y este es el daño. El daño, porque mucha de la gente tiene mucho interés en el proyecto, miran estos videos, o son en Jets, y miran estas contribuciones de Hilareta, y después dicen, no, no, no me gusta, no me gusta, es una estafa. ¿Sí? Y este es el daño que es probablemente, yo sé, el daño de nuestros ingresos, y el daño por Casapa, el daño por el país, ahora está más que 15 millones de US dólares. Este raviolo y sus acúmplices, el daño está más que 15 millones de US dólares hasta hoy. Sí, porque han entorpecido la venta de las propiedades. Han dado una mala imagen del paraíso verde, del proyecto, que es un proyecto muy lindo, hay que decirlo, el camino de todo tiempo, dentro del proyecto, canalizaciones autorizadas por el MADES, es un proyecto hermoso, más de 100 casas construidas ya. Hemos revendido propiedades, hemos revendido seis casas desde mi presidencia, seis casas son revendidas, es no problema para revender una casa, sin estos videos, probablemente revendimos doble o triple. Tu español ha mejorado muchísimo. Un año antes mi español fue muy, muy mal. Una cerveza, por favor. Sí, ya mejora. Yo necesito aprender español como defensa de mí mismo. Yo necesito hablar español porque no tengo otra opción. Disculpe, mil disculpes de mi español. No, por favor, se comprende. Y vamos a hablar próxima vez de otra cosa. Sí, excelente. Con gusto le esperamos por la oficina, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias.